Con noticias policiales junto a Max Frick, porque la policía investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en la comuna de Quinta Normal, el que fue lanzado desde un automóvil. Max, tienes todos los detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Sí, es un hecho que ocurre en la calle Alejandra Fierro, en la comuna de Quinta Normal, y de la cual los vecinos se dan cuenta de manera muy extrañados, porque es un hecho que no ocurre habitualmente en Chile, que desde un vehículo en movimiento lanza en el cuerpo de una persona ya fallecida, evidentemente los residentes de esta calle en la comuna de Quinta Normal dieron inmediato aviso a carabineros, nadie se atrevió a acercarse al cuerpo, y al llegar la policía se percataron que esta persona tenía un impacto balístico, por lo tanto no se descarta la tesis de un homicidio, evidentemente es lo más probable que cree la policía, porque es muy difícil que esta persona se haya autoinferido este disparo y posteriormente haya asaltado un vehículo, por lo tanto la principal tesis es que esta persona habría sido baleada en otro lugar, incluso puede ser dentro del mismo vehículo y posteriormente arrojado en esta calle de la comuna de Quinta Normal, por eso ya la policía está empadronando cámaras de seguridad del sector para poder saber la ruta que inició este vehículo, el cual aparentemente tampoco tenía sus placas patentes, por lo tanto da cuenta de un delito bastante planificado por parte de estos sujetos que realizaron este homicidio y que posteriormente, para no dejar evidencia en el lugar donde lo habían hecho, van y arrojan el cuerpo de esta víctima en otro sector, seguramente la Fiscalía Metropolitana Centro Norte va a dar la directriz de investigar a la brigada de homicidios, que es la brigada especializada en este tipo de delitos, porque da cuenta de un hecho sumamente particular, en el cual no se quiere dejar rastro de donde se le quitó la vida a esta persona que finalmente aparece en la calle. Vamos a escuchar declaraciones con respecto a este caso, sumamente impactante y muy poco común en nuestro país, hay que recordar que hay muchos delitos que están siendo importados desde el extranjero y este es uno de ellos, incluso no se descarta que puede haber participación de alguna banda extranjera en este delito. Escuchemos lo que dijo la policía para ver de qué se trata este hecho bastante extraño y si se puede identificar el cuerpo de esta persona. Se entrevista en este caso con personal de SAMU y al final también con bomberos, quienes mediante la entrevista le comunican que mantendría una persona masculina, mayor de edad, quien en este caso estaría fallecida por producto de un impacto balístico en el sector del pecho. El homicidio por empadronamiento de testigo, como les explicaba, manifiesta que el cuerpo en este caso había sido entregado, o arrojado en este caso en este lugar, por parte de un vehículo que no se tiene mayores antecedentes, ni tampoco de las personas que conducían de esto. Bueno, es un hecho que en Chile, ya lo decíamos, es muy poco común. Generalmente en nuestro país, cuando ocurren homicidios, nadie se da el tiempo de tomar el cuerpo, subirlo a un vehículo y arrojarlo en otra parte. Generalmente los cuerpos de las personas quedan en lugares donde se produce este hecho. No se descarte tampoco que este crimen se haya realizado dentro del vehículo por algún tipo de ajuste de cuentas. Va a ser fundamental el peritaje que pueda realizar el servicio médico legal para poder identificar a esta persona. De ser extranjero, evidentemente va a ser un poco más complejo por el tema de las huellas dactilares, si es que está de forma ilegal en nuestro país. Pero llama potentemente la atención este tipo de delitos importados desde el extranjero, en el cual las personas muchas veces, para quitarle la vida a alguien y mandar un mensaje, realizan este tipo de hechos, matando a personas a veces de muchos impactos balísticos, otras veces arrojándolo en algún lugar que puede dar alguna pista. No se sabe a ciencia cierta quién es esta persona y si pudo ser arrojado ahí, porque en ese lugar vive algún familiar, algún conocido, para enviar algún mensaje, para intimidar a alguien. Es un crimen sumamente misterioso y seguramente la policía va a tener que ir armando este puzle policial que da cuenta de un homicidio, por lo menos inicialmente tiene un disparo en el pecho esta persona, pero no se sabe quién lo habría hecho, el vehículo desde el cual fue arrojado el cuerpo y de movimiento. No habría placa patente de este vehículo, por lo tanto va a ser muy importante el peritaje que puedan realizar de cámaras de seguridad y así poder describir la ruta que realizó este vehículo y desde dónde partió con esta persona en su interior. Y si esta persona evidentemente subió viva, la subieron muerta al vehículo. Hay muchas preguntas que se pueden realizar en este caso y que seguramente va a tener que investigar el Ministerio Público junto con las policías. Sí. Max. Max, yo tengo entendido, de acuerdo a todo lo que hemos visto y reporteado, que esta es la primera vez que ocurre una situación de estas características, al menos aquí en la capital, ¿o estoy equivocada? No, han habido otros casos en los cuales se han ido a dejar cuerpos, pero no de la forma que lo hicieron acá, porque según lo que relatan algunas personas que habrían visto esto, prácticamente el auto y el movimiento cuando arrojan el cuerpo de esta persona. Muchas veces lo que ha pasado en otros casos es que cuando se cometen delitos de homicidio, las personas van a dejar un cuerpo, pero lo ocultan en algún lugar. Por ejemplo, en las afueras de una ciudad, en un sector donde hay un canal, ha pasado muchas veces, han encontrado cuerpos o incluso en cerros, en sitios seriazos. Pero claro, la intención en esos casos es tomar el cuerpo y ocultarlo para que no se sepa dónde está. Y claro, posteriormente lo encuentran personas que andan caminando por esos sectores o incluso animales que terminan hallando a estas víctimas. Pero en este caso es tremendamente curiosa que esta persona haya sido arrojada desde un vehículo en un sector poblado. Eso es lo que llama la atención. Tal vez es algún mensaje para alguien. Lo fundamental acá, Matilde, va a ser primero poder identificar a la víctima, saber quién es y además el vehículo en el cual se desplazaban los sujetos que lo arrojaron. Bien. Muchísimas gracias, Max, por toda esta información lamentable y, por cierto, preocupante. Que tengas buena tarde. Bueno, nos reencontramos dentro del noticiario. Que estés bien. Buenas tardes. Y vamos a cambiar de tema porque... Bien, estamos de vuelta. Son las 8.38. Carabineros investiguen el homicidio de un hombre en Quinta Normal. La víctima había sido llevada al lugar donde fue encontrada por un auto que no ha sido identificado. Vamos a tomar contacto a esta hora con Jonathan Menares, que está allá con nosotros para contarnos los detalles de esta y otras informaciones policiales, Jonathan, de las últimas horas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Frecia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, tú lo mencionabas muy bien. Un homicidio habría tenido lugar, aparentemente, en la comuna de Quinta Normal. Y decimos aparentemente porque aún no existe la certeza de que el crimen haya ocurrido en dicha comuna, ya que aún es materia de investigación el determinar dónde fue esta víctima asesinada, ya que según lo que pudo establecer Carabineros, mediante la versión de la comunidad vecinal como testigo, es que el cuerpo de la víctima, como tú mencionabas, habría sido llevada hasta el lugar en un vehículo del cual aún no se tienen antecedentes y habría sido dejado en la intersección de las calles Alejandro Fierro con Santa Genoveva, esto en la mencionada comuna de Quinta Normal. Fue cerca de las 10 de la noche cuando Carabineros recibe este reporte por parte de los vecinos y llegando al lugar ya se encontraba trabajando tanto el personal de bomberos como del SAMU y son estos quienes le confirman a los oficiales que esta persona, un hombre mayor de edad, aunque de edad indeterminada por el momento, se encontraba sin vida en la calle producto de un impacto de bala en la zona del pecho. Los grupos especializados de Carabineros se encuentran realizando distintos peritajes para establecer tanto la identidad de la víctima como su edad, nacionalidad y causa de muerte, ya que de lo único que se tiene certeza del momento es que habría sido arrojado su cuerpo en la calle en un auto por lo que se baraja la posibilidad de que este crimen haya ocurrido en otro punto de la región metropolitana. Las personas o personas que hayan cometido este crimen se encuentran de momento prófugos y tampoco se saben mayores detalles del vehículo en el que habrían llegado hasta el lugar, pero sí va a ser muy clave una cámara de seguridad que se encontraba justo en la esquina de las calles mencionadas anteriormente, la cual podría entregar mayores pistas tanto de la o las personas que hayan cometido este crimen como también del vehículo en el cual hayan ido a dejar el cuerpo de esta persona sin vida. Pasemos a escuchar lo que nos señalaba Carabineros respecto de este homicidio que tuvo lugar en la comuna de Quinta Normal. Se entrevista en este caso con personal de SAMU y al final también con bomberos, quienes mediante la entrevista le comunican que mantendría a una persona masculina, mayor de edad, quien en este caso estaría fallecida por producto de un impacto balístico en el sector del pecho. El homicidio por empadronamiento de testigo, como les explicaba, manifiesta que el cuerpo en este caso había sido entregado, o arrajado en este caso en este lugar, por parte de un vehículo que no se tiene mayores antecedentes ni tampoco las personas que conducían de este. Aún es materia de investigación, como te señalaba Fresia, el poder esclarecer varios de los puntos importantes de este caso, como por ejemplo él o los culpables, la identidad de la víctima, la nacionalidad precisamente de los victimarios y también de la víctima. En qué contexto habría ocurrido este homicidio, ya que se baraja la posibilidad de que pueda ser un ajuste de cuentas, pero también está la posibilidad de que esta persona haya sido víctima de un robo. Para todo esto va a ser muy, muy importante lo que puedan entregar.